Una flor, que me dara un amor Es un regalo de corazón, amor del alma que yo te doy Es un regalo de corazón, amor del alma que yo te doy Sin amor, quien puede ser feliz a ti Y una flor, yo tengo para ti alma Sin amor, quien puede ser feliz a ti Y una flor, yo tengo para ti alma Es un regalo de corazón, amor del alma que yo te doy Es un regalo de corazón, amor del alma que yo te doy Si el amor no existiera en el mundo, no podría haber mundo Sería como no existir el sol, ni luna, ni estrellas, ni mares profundos Pero el sol, alumbra para todos alma Y el amor, es la vida del alma, alma Pero el sol, alumbra para todos alma Y el amor, es la vida del alma, alma Es un regalo de corazón, amor del alma que yo te doy Es un regalo de corazón, amor del alma que yo te doy Una flor, que se regala un amor ¡Ey! 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 Así es como se goza La cumbia con sabor Va llenando a yombe Si el amor no existiera en el mundo, no podría haber mundo Sería como no existir el sol, ni luna, ni estrellas, ni mares profundos Pero el sol, alumbra para todos alma Y una flor, yo tengo para ti alma Pero el sol, alumbra para todos alma Y una flor, yo tengo para ti alma Es un regalo de corazón, amor del alma que yo te doy Es un regalo de corazón, amor del alma que yo te doy Es un regalo de corazón, que significa mucha pasión Es un regalo de corazón, amor del alma que yo te doy Es un regalo de corazón, que significa mucha pasión Es un regalo de corazón, amor del alma que yo te doy